La censura mata. Muerte a la censura. Prisión para los censores. Esta frase que nos regaló Luis Botinas, de Plural21, debería convertirse en nuestro estandarte en estos tiempos indignos de censores sin escrúpulos ni pudor. Miles de médicos, abogados, activistas, científicos, artistas, terapeutas, están siendo víctimas de una persecución, acoso y censura despiadados y sin tregua en todo el mundo. Sus páginas cerradas, sus canales censurados, sus publicaciones ocultadas, eliminadas o etiquetadas como bulos por las agencias de censura y propaganda del poder. Difamados, mancillados en su honor, ridiculizados, no importan sus titulaciones, prestigio profesional o currículum. Esta persecución y acoso hacia todo aquel que no apoye las versiones oficiales que los gobiernos imponen por la fuerza y la propaganda, vulnera terriblemente derechos fundamentales y libertades. Se ha impuesto el discurso único, mientras se señala como peligro social, a todo aquel que piense diferente. ¿Os suena de algo? Esto no solo es un grave atentado contra la libertad de expresión de las minorías, que ahoga todas sus voces, sino que es también una flagrante vulneración del derecho a la libertad de información, a tener acceso, sin restricción ni manipulación, a todas las posiciones sobre cualquier tema. Estos derechos están siendo pisoteados y vulnerados impunemente y de forma sistemática y absolutamente descarada, mientras buena parte de la población aborregada y adormecida calla y mira para otro lado. ¿Dónde están todos aquellos que se autodenominaban demócratas librepensadores? ¿Dónde estáis? En este contexto de totalitarismo que demasiados han normalizado, deberíamos recordarles aquello que escribió Beatrice Hall. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Alcemos la voz, por favor. Defendamos a los acosados. Difundamos sus publicaciones. Perdamos el miedo. Seamos semillas infinitas que brotan y rebrotan, cubriendo de flores el estiércol con el que quieren taparnos. Acabemos, entre todos, con el monstruo del fascismo que se ha desplegado sobre la gente de bien. ¡Basta ya! La censura mata. Muerte a la censura. Prisión para los censores. Prisión para los censores. Gracias.